¡Suscríbete! Es el Dolly, güey Pero, entonces, eso Es un universo compartido Con ABC Es correcto A pesar de que, al parecer, no tiene Nada de relación No se debe de tener relación, ¿sabes por qué, güey? Porque se llevan publicitando Tres pinches temporadas Pero El chiste de todo es que lo van a trabajar De cierta manera Y peligrosamente De la manera que lo han trabajado en los cómics Como la parte del otro cómic Que nadie quería leer, que son los New Humans Que son Los que están comúnmente Los que salieron en otras ciudades Las ciudades ocultas que tenían Para esto Que son las víctimas Del Terri Gen Mists Exactamente Y esta parte va a tratar de la Royal Family Como tal Que curiosamente Y algo que estábamos comentando Que mejora bastante El trailer Ya cuando lo vemos Bien hecho No forzado a salir En cierto momento No, no la pura foto, güey No, el primer trailer ¿Para qué carajos lo sacaron? O sea Nada más le mentaron la madre A toda la Yo creo que fue a propósito, güey ¿Sabes por qué? Porque el mía va a ser la misma Peléjera y la misma mierda Que los Legends of Shit Y de repente No, güey Ya trae producción Este sí se ve chido Yo creo que... Ahí está un poquito Ahí está un poquito La contraposición Lo platicábamos El mismo Los mismos Han dicho Que el footage Que se anunció Tanto en D23 Como en la Comic Con No va a salir al público Aunque la gente Queremos verlo Porque les hace Dice Nos hace falta Horas de render No es lo mismo Cuando tú lo ves proyectado Todavía en pantalla A cuando lo ves en tu celular Donde la calidad Se puede ver más pinche Porque tienes más tiempo Para repasar todos los detalles Por eso quieren dedicarle Más tiempo en la postproducción Y se nota efectivamente Que aquí en este trailer Seguirá sin emocionarme Pero se ve que está Mucho mejor trabajada la imagen Eso no lo discuto Yo, el único problema Honestamente Por fortuna Tanto la serie Como la película A las que más Se le tenía O sea, las que más expectativas Me generaron una Que fue la película De Wonder Woman Que honestamente Me vale madre Lo que piensen El rush Por el Oscar De Wonder Woman Que no mamen Están cayendo En el fenómeno De Mad Max Otra vez Su ícono Pseudo feminista Forzándolo Porque nos están forzando Más de lo que es La verdad Sí, honestamente Y ya sonando Más créditos Los que hay Como no Ella escribió una escena ¿No? Que Pati Jenkins Y por eso ya es la que Creó todos los diálogos De la película Para que no digamos Que no hizo nada Con respecto al guión Parte del proceso De producción Y también De hecho que yo sepa Siempre interviene el director Y le da su toque ¿No? Una cosa es respetar la historia Y eso no cambia Pero imagínate ¿Cuántos actores ¿Cuántos actores Cambian diálogos? Todos Es como darle Imagínate ¿Tú crees que Robert Downey En Iron Man No debería de tener Crédito de escritor? Es el deber Cambió creo que Todos los diálogos Prácticamente de la película Pero ahí depende Un chorro Un chorro del tipo Del director Porque por ejemplo Kenneth Branagh Es de los que son Fiel al texto Y como está escrito Lo vas a decir Quieres improvisar Que chido Pero no se incluye En escena Pero estás hablando De un Kenneth Branagh Que es un actor De teatro Totalmente shakespeariano Es escuela Y el director también Creo que ese fue Precisamente El problema con Thor Curiosamente Él ya no quiso Trabajar No Que no se aprendía En el guión Y el güey Ese fue uno De los motivos Por los que yo No quiso trabajar En la 2 Thor Es un bland Blondie Ahorita te enfocan Güey Pero ese es el problema Ahora Una de las Dos cosas Que más expectativas Y más Fails tenía yo Era Wonder Woman Que las cumplió Al 100% Porque es una excelente Película Del universo de C Yo creo que Si es la mejor Y la otra Era Y lo dije Y Newman Que era de las Decías Güey Y Newman Se ve que va a estar Con madre Debe estar con madre Y realmente Le deben de meter Mucho varo Es su última oportunidad De ABC De tratar de hacer Algo No sé si sea Tan buena idea Ligarlo Tanto Probablemente sí Para darle Como ya Age of Shit Ya es media temporada O sea Ya no va a ser Ya no son los 23 episodios Benditos a Dios Y yo creo que es una tendencia Que tiende En general En las series No En general Todas las series Se van a tratar De recortar Y darle paja No sé que tan bueno sea Porque parecen los cómics Sacar más producto No pero aquí hay un detalle Y nada más un dato de trivia Que es muy interesante mencionar La mayoría de los guionistas Que trabajan en Hollywood Créeme que no están muy felices Con eso Porque es menos chamba Para ti Y no Y como firmas Contratos de exclusividad En este caso con ABC Para producirles Los dos episodios A menos que tengas que trabajar Después con la división De Netflix Este No te puedes Concontrar con otras chambas Y para ti es menos tiempo Laboral Rentable De hecho no les gusta Por eso extrañan Las series de 24 episodios Es correcto Y ahora Por eso yo sí creo Que es la mejor manera De invertir los papeles Es Le vamos quitando episodios A ellos Así que la gente Se le vaya olvidando Poco a poco Empezamos al revés Con Inhumans Para ver cómo reacciona La gente Pero ya ves que van a ser Que no son 24 episodios Son 13 episodios Son 8 o 10 No me acuerdo Entre 8 y 10 10 episodios Exactamente Que a mí me parece genial Uno Porque tienen más presupuesto Para los efectos especiales Que honestamente Inhumans Sí necesita Una verdad ¿Cuál es la serie De las que vende Bastante O sea Las que tiene Ritmos Muy altos Comerciales Digamos O sea Del género Que realmente Tienen más capítulos Yo creo que la que queda Es Walking Dead Nada más Sí No sé Pero estoy que aseguro Porque estamos hablando De Game of Thrones Pero así De series limitadas Como del formato HBO HBO le redujeron Los episodios De 10 creo que Se va a quedar en 8 Esa temporada Son 7 Son 7 y 6 Porque van a ser Sí, 3 en total Es la que menos Va a tener Pero insisto ¿Qué es lo que pasa? Como empiezas Con menos episodios Le metes más barro Para los efectos especiales Levantas las expectativas De la banda Introduces a los personajes A la realeza Que nunca los han introducido Ese fue el error Que ni siquiera los mencionaron Eran los Como decías tú Los New Humans Exactamente Que son las víctimas De los Terrojenis Pero la realeza La están presentando hasta ahorita Si pega Le aumentan episodios Es mi No creo que le aumenten Uno Les voy a decir ¿Por qué? No Muy caros Muy caros Muy caros La producción Exactamente Lo que va a costar Yo creo que Los dos capítulos De Los dos primeros Que van a ser grabados En IMAX Yo creo que cuesta Dos temporadas O tres temporadas De SHIELD completas O sea De ese calibre Entonces Yo creo que ahí Tienen que hacer algo Pero traen algo Pero se ve bien Entonces honestamente Insisto Wonder Woman Bien por las Cumplió Bien Y la segunda era In Humans Y por lo que Ya con el Un poquito más de render Y un poquito más de tiempo En la producción Bueno el cabello en movimiento Exactamente Al decir ¿Por qué esa peluca Tan Tan marcada? No parece que está marcada Además Ya la ves animada Y dices Ah entiendo por qué Pero se ve bien A mi Tiene que ser un cuerpo Con volumen O sea Un cabello con volumen Diría el L'Oreal El cuerpo con volumen Lo tiene Serinda Swan El cabello con volumen Ustedes googleenle Nada más la comida Que tuvieron ahí De cierre de filmación Y van a ver Si como no Pero La cuestión acá carnal Es que Por todos estos A mi lo único Que me sigue llamando La atención poderosamente Y dices ¿Por qué chingados Le tienen tanto miedo? No hay una serie De CW Que se regodeen La creación De disfraces Y trajes Puede gustarte O no El traje De Cuever In The Morning El de Los negros El de Black Guardian Y el de Black Nito Puede no gustarte El de Vibe Dices bueno Lo mejoraron El de Vixen Está muy sencillo Ay que pinche Está la armadura De Citizen Steel Pero Lo que nos restriebe Pero los tienen Lo que nos restriebe Mi carnalito Siempre Se unen con ganador Del Oscar Para sus vestuarios Y es cierto Si tienen producción Si tienen esto Yo siento algo De agotamiento Eso sí Porque han sacado Demasiado Es que son cómics Y todos traen trajes Sí pero pues Mira pasa lo que George Pérez O sea y Kirby De repente hacían Cada cosa Que decías Ay güey Ahora sí te la volaste Ponle más círculos Nadie va a tener Hazlo en verde Verde, amarillo y rojo Se ve combinación ganadora Oye La bandera de Motsumbani Representada Para que no nos vengan Con que somos racistas Algo que hay que mencionar Curiosamente En estos universos compartidos Es que por ejemplo Se anuncia La serie de Hulu Que es Runaways Que ya se tiene más Ya se tiene el cast Ya se tiene todo Me parece que ya está en producción Es Hulu también También Entonces todo eso tiende No se ha dicho todavía Pero para el parecer Bendis y otras personas Están diciendo Que Y no Y creo que se va más Está La cabeza Creo que lo dijo Fue Jeff Love Que es la cabeza Como tal Dice que van a compartir Universo De cierta manera Con este Nuevo canal de transmisión Ni de streaming Ni de nada Pero están en el mismo Universo Netflix Ahí se ve Cierta división Ya clara Entre los equipos De producción De televisión De Marvel Entonces vamos a ver A que porlleva No Y hay una noticia Que yo creo que hay que comentar También Muy interesante Pero eso ya creo que En el programa ¿Están 10 minutos? ¿Ya con eso terminamos? Ya con eso terminamos Pero curiosamente Se da la noticia Que La mano derecha De Kevin Feige ¿Qué? Feige 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 De Kevin Feige De Kevin Feige De Kevin Feige De Kevin Feige Se va O sea Con el rango De vicepresidente Se va A Fox Y hagan especulaciencia Si eso va a estar Bien cañón Bueno Si a final de cuentas Los Skrulls se fueron Ahora ya a Marvel Tuvieron que cambiarlo Por algo De Fox a Marvel Y para ser desperdiciados Porque no va a haber Película de Fantástico ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque está lo de Doom ¿Quién sabe si haya por ahí? Se presta para especular Y para la conspiraciencia Muy padre Y creo que eso Nos encanta a nosotros Hacer previsiones 90% del tiempo Estamos bien Y el otro 10% No lo oyeron Es como el hijo De Peter Parker Digo la hija Perdón También el hijo Ese está más cabrón Ese está más cabrón Nadie lo vio Nunca nadie dijo